Ay no, pacho, yo soy el que la femenina me da No fue de mina pa' quitarte el sueño No le monto los cachos, me lo topé en el bar de jugada Cuántas mujeres yo no soy ni el dueño Yo en el bar de Mo' voy a tomarme la cerveza con Homero Los secretos de Victoria descubrieron Una foto no tomaron, a la red no subieron Y pa' rematar ese po' su marido hasta los vieron Ese día no es de usted, siempre le voy a meter La bomba mueve su culo como aquí zumba Tengo la pecheta que se monta Ese mí no es de usted, siempre me lo voy a comer La huérculo como chumba, el pelo como una poca junta Me gusta cuando arriba tú te montas Papi, lúbricame así, ponme en cuatro y dime que si tú él así Solo contigo soy fácil, con tu chat voy pa'l más, sí Se suena en un mundo paralelo, como aquí no se sienten No se cuentan los celos A cualquiera se le puede morir un tío Yo solamente quería meterlo Se suena en un mundo paralelo, como aquí no se sienten No se cuentan los celos A cualquiera se le puede morir un tío Estoy moja de llave, venga, metelo Puebla te claro, las dos tan bien sweet Una como Hannah Montana y como Britney Spears Él le cedió y arrancó este fin Compré dos lenceríes y dos pon ti supreme Mejor que ni me llamen para preguntarme por qué me monté Ese hombre no es de usted, siempre le voy a meter La bomba mueve su culo como aquí zumba Tengo la pecheta que se monta Ese hombre no es de usted, siempre me lo voy a comer Tengo el culo como chumba, el pelo como una poca junto Me gusta cuando arriba tú te montas Por qué contarte, los problemas que no son míos Si te dijera, que la fulana conmigo hace entrío Fiel al infiel, se está chibla pa' sentimientos de papel La bonita siempre anda de mater Ellas son real, puras princesas que andan sin su carrosal Elé con el silencio porque le rompen el cel Ella se porta mal, me mandó la ubicación para un bacanal normal Yo voy a KL de buenas y me dijo que va en mitad También a su hermana Que mueva mudo porque no quiere que le rompan el cel Ella es infiel, demasiado cruel Y ahora que la someta a los talibán Me levanto la pierna pa' que entre más Me gusta sentirlo adentro, lubricame más Salí y está por aquí, salí y está por allá Recúpame toda una agarrada Cuando él está encima de mí me encanta Y si quiero una humillita llevo tengo rantán Le fascino si uso la garganta Lo vuelvo loco si cani le canta Ay no pacho, yo soy el que la pego y la despacho Maldito le monto los ganchos Me lo tope en el bar de mo borracho Ese día no es de usted, siempre le voy a meter La bomba mueve su culo como aquí zomba Tengo la pecheta que se monta Ese día no es de usted, siempre me lo voy a comer Tengo el culo como chomba, el pelo como una poca junto Me gusta cuando arriba tú te montas El fucking blanquito del ton Nuevo meta haciendo huevazo Ah 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 Pulo el yeyo panamán Que dice mole El de la ve, yo barbel Husky, T.O.T. Chilling love, el viejito pippo Sabes to' Chilling love, jaj Fucking siberiano FKS Váximo repete a la mecafa, ahí loco Los maracayos, jaj Ay no pacho, solo contigo el mundo lo callo Este canico, ah ah Desde D.K. Music, oh Lazy Yo Dimo Caridad, canelo Caridad LH, el ton y la city